La asociación reúne a todos los profesionales que trabajamos en relación con textos audiovisuales. Es un momento para conocer aquello que se está haciendo en diferentes espacios. En esa dinámica se suelen fortalecer redes que ya existen y crear otras nuevas. En nuestro próximo congreso tenemos ya comprometidas más de 300 ponencias. Esperamos que ese encuentro sea un ámbito propicio para el intercambio, para el conocimiento primero y el intercambio después de las nuevas investigaciones en este campo. Y los invito a que escuchen algunas de estas ponencias que seguramente va a despertar mundos que no conocen o va a lograr estimularlos en algún sentido que tenga que ver con el mundo audiovisual. Y también a una cantidad enorme de actividades programadas que van a hacer que este congreso sea muy útil para todos los que les interesa el cine, el video, el audiovisual en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!